Ha sido un día largo, sí, pero también un día largo que ha terminado con alegría, porque a mí me da la sensación que, a ver, es importante festejar un día tan importante como ir a votar, es un día sublime, es un día especial, y lo cierto es que hemos tenido, para mí hemos hecho una gran elección, porque primero hemos tenido muy buenos gabarismos en muchos departamentos, inclusive hemos ganado en un símbolo como es capital, nada más ni nada menos, departamentos junto con Raw son de los más importantes en cuanto a la cantidad. También hemos ganado diputados, hemos ganado también en el departamento de Sarmiento, y seguramente vamos a tener más diputados proporcionales, así que, en definitiva, si eso lo vamos a hacer mañana, me parece que es un paso, ¿no? Después veremos en su momento, cuando el gobernador defina, cuándo será la fecha para votar en este caso a gobernador y vicegobernador, ¿no? Haber logrado el cordón central, ¿es un paso adelante? Siempre es un paso adelante, un departamento como capital, bueno, nada más ni nada menos que capital, y bueno, feliz de que sea Susana, por supuesto agradecer a todos los candidatos que se han expuesto, van a seguir también estando y compartiendo este proyecto, por eso hemos estado juntos hoy todos, unidos como una gran familia, y seguiremos caminando, ¿no? Hasta que llegue el momento de poder ya definir cuando llegue su momento para el tema de la gobernación, pero bueno, eso ya no está en mis manos, está en manos del gobierno que determinará cuándo serán los tiempos, ¿no? Mucho tiempo se ocupó ganar el capital. Mucho tiempo. ¿Se logra? Se logra capital. Siempre no era como que era difícil, pero bueno, me pone muy feliz por la gente de capital. Nosotros, desde el lugar donde estemos, vamos a acompañar a Susana para que le vaya muy bien. Gracias.